Bueno, estoy en el HHR, estaba jalando bien, le hicieron la llave y mi camarada Ray le clonó ahí la información para que jalara el control original, pero no came yo. Llegando yo aquí a la casa, detecto que me empezó a fallar, por ahí anda un video que en el minuto 2.20 hago yo esto. Ah caray, ah caray, como la tercera vez arrancó y dije trae un falsito aquí y no, no quiere jalar, entonces me marca falla de comunicación, vamos a meternos al escáner a ver que es lo que marca y ya no quiere jalar el carro, ya no quiere prender. Ahora voy a, el body control módulo lo voy a checar, vamos a ver que rastrea y que código se arroja, 1, 2, 3, 4, de 5 módulos tengo fallas, tengo 3, 5, 8, 10, 13 fallas, si, este voltaje del circuito de energía dispositivo 1 está por debajo del umbral, pila baja, si, mira, está marcando 10 voltios, por eso marca ese. Bolsas de aire, están abiertas, pasen y se pierde comunicación con el sistema de control del motor, con el control de transmisión, con el del ABS, es puro U, U21-05, U21-06 y U21-08 y ayer antier, U21-07 y también U21-11, pérdida de comunicación con el módulo control de la dirección y funcionamiento del circuito de potencia de dispositivo 1 y en el radio nos marca U140, comunicación pérdida con el sistema de control de carrocerías de la, el body control módulo del USM pierde comunicación con el racimo de panel de instrumentos IPC U0-155 y el módulo antirrobo otra vez, U21-05, pierde comunicación con el sistema de motor, sin modulación del transportador o ciencia de transponder ok, vamos a ver si lo puedo arrancar de ahí enfrente para que cargue la pila nada más y ahorita voy a checar el BCM fusibles, relevadores, a ver si uno está abierto ¡Música! ¿Qué puede haber sucedido? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.